Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando era pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba para darme todo lo que necesitaba Conmigo y cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Dice Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difíciles de andar Es difíciles de caminar Yo no encuentro la salida Esa Esa